Mi refugio Mi escudo eres tú Confío en ti Mi pastor Mi padre eres tú Yo creo en ti Yo quiero estar donde tú estás Mi refugio Mi escudo eres tú Confío en ti Mi corazón Mi padre eres tú Yo creo en ti Yo quiero estar donde tú estás Mi corazón clama por ti Tu fuego, Dios Eres mi Mi amor Mi Jesús Mi vida eres tú Te seguiré Santo Dios Mi fuerza Mi fuerza Eres tú Ven, lléname Yo quiero estar donde tú estás Mi corazón Mi corazón clama por ti Mi corazón clama por ti Tu fuego, Dios, es mi clavo Estoy ante ti, maravillado Dentro de tu gloria, dentro de tu sol, Señor Estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo Santo eres, Señor Estoy ante ti, maravillado Dentro de tu gloria, dentro de tu sol, Señor Estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo Santo eres, Señor Y estoy ante ti, maravillado De tu gloria, dentro de tu sol, Señor Y estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo Santo eres, Señor Y estoy ante ti, maravillado De tu gloria, dentro de tu sol, Señor Y estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo Santo eres, Señor Y estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo Santo eres, Señor Y estoy ante ti, mi corazón te canta, Santo